Esta infinidad espiritual, ahora bien, el problema no es el demonio, ni la enfermedad, eso es un fruto, ese es el efecto, esa es la consecuencia. No se pongan ustedes, que odio Satanás, así, voy a disculpar que me tienes así, no. El problema fue el pecado, el pecado Jesús murió por el pecado, la clave, el pecado. El pecado, desde que entró el pecado todo se dañó, la desobediencia. Pecado y desobediencia a la palabra de Dios. Sencillo. Gracias al Señor en la cruz todo lo hizo, podemos arreglar eso. Y conocer esa verdad, y la verdad os hará libre. Ustedes aquí en este momento están pensando que ya no conocen cuál es la causa de por qué tan crida así. El pastor que estaba ahí, mira cuál es la causa. La causa. Entonces, el problema es el pecado. El hombre fue la ambición y el pecado del demonio. También estaba ahí en el generacional, el pecado por allá. También la mamá le dijo palabras así. Y él le dice, tú sabes que quiere poder, poder. Yo me agarro de todo. Así es. Saca pena todo. Saca pena todo. Esto apenas fue, digamos, apóstol, un resumen. Porque no hemos avanzado todavía las puertas claves ahí. Pero sabemos el tiempo, el mismo del tiempo. Wow. Vamos a hacer una elaboración aquí. Nos quedan cuántos, apóstol, cinco minutos. ¿Cómo haría mi hermano? Bueno, salvo, sí. Vamos. El tiempo. El tiempo. Ya que hubiese la autoridad. Ok. Ahí está la bendición. En la obediencia. En la desobediencia. Ah, ah. Está la maldición. Cierren por favor los ojos. Hay alguno aquí que no ha aceptado la admisión de Jesucristo como su único Señor y Salvador. Es importante que haga la oración de fe. Cuando lo acepta, yo lo voy a guiar a esa oración. Ahí está un tanque con los ojos cerrado. Levanta un pozo de brazo para guiarlo a esa oración. Entonces, que quiera aceptar a Jesucristo como su único Señor y Salvador y nunca ha hecho su oración de fe. Uno. ¿Cuántos más, por favor? Dios los bendiga. Dos. Dios los bendiga. Tres. Cuatro. Cinco. Dios los bendiga. Seis. Dios los bendiga. Gloria. Dios. Perfecto. Bien. Manténgalo ahí. Las personas que lo busquen, tengan pendiente la... Oh, perdón. ¿Puede traer los niños, por favor? Los niños. Los niños. Wow. Esa bendición para todos. No es los niños. Ok. Cinco. Gloria por eso. Ahora, voy a hacer una oración en conjunto con esa para aquellas personas que aceptaron a Jesús, hicieron una oración de fe, pero no han tomado las cosas realmente en serio. O sea, que no se han metido bien con el Señor en todo su palabra en congregarse. O sea, que no se muere de vez en cuando. Y hoy quiere reconciliarse con Él. Comisión Jesucristo. Por favor, levante la mano. Por favor. Es importante eso. Gloria por eso, hermano. Es importantísimo. Para que venga la bendición a ustedes, hermano. Para lo que vamos a hacer, funcione. O no puede funcionar. Hay que conocer la palabra. Hay que ser el Señor. Ser el paso personal. Lo que hicieron ustedes, levantar los brazos. Gloria por Dios. Los felicito por eso. Esa es la etapa. Una de las principales. El comienzo. Manténganse en comunión con el Señor. Combregándose, por favor. La Biblia. La Biblia. Crezcan en la palabra del Señor. Para ser verdaderamente discípulos. Lo que les imagino que tienen ya apuntado. Las personas que van para ser. Ustedes repitan esto. Señor Jesucristo. Hoy te acepto. Como mi único Señor y Salvador. Vengo arrepentido. A que perdonen todos mis pecados. Gracias por perdonarme, Señor. Escribe mi nombre. En el libro de la vida. Espíritu Santo de Dios. Te abro mi corazón. Te abro mi vida. Y quédate a morar en él. Gracias Jesús. Por tomar la oportunidad. De aceptarte. Y de reconstruirme contigo. Eres mi Señor. Y Salvador. Amén. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. Es importantísimo. En los cielos. ¿Sabes qué? Dice la palabra de Dios. Los ángeles. Amén. ¿Están los niños aquí todos? Ok. Pónganse los niños. Voy a ahorrar encia por todos ustedes. Vamos a glorificar a mi Señor Jesús de Nazaret. En todo. Él se lo merece. Él sufrió con nosotros en la cruz del Calvario. Para que ustedes y yo no suframos. Él llevó nuestros dolores. Para que ustedes y yo no tengamos ningún dolor. Él llevó todo. Él fue rechazado. Para que ustedes y yo no seamos rechazados. Él llevó todo en la cruz del Calvario. Él llevó todo en la cruz del Calvario. Él llevó todo en la cruz del Calvario. Y va a hacerlo como más profundo. Pero usted va a hacerlo un poco menos profundo. Porque tiene tiempo. Pero Dios va a ser glorificado en usted. Amén. En su enfermedad. En lo que sea. Va a ser más imposible. Comenzamos. Cierran los ojos por favor. Niño usted esté tranquilo ahí. Tranquilito. Usted puede estar con los ojos cerradito o abierto. No cerradito. Que estén más tranquilos ustedes. El reino de los cielos. Es como personas así como ustedes. Hay que ser niños para ser el reino del cielo. Probar el Señor. Hay que verse de nuevo. Es la clave si uno quiere entrar en el reino del cielo. Sencillo. Como niños. Ahí donde están ustedes. Vamos a organizar. Cierren los ojos por favor. Cierren los ojos todos. Cierren los ojos. Cierren todos los ojos, por favor Hermana, ustedes Ya pueden parar Y también ustedes También hermana